Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Capital Soundstage. ¿Te has preguntado alguna vez cómo quitar esos ruidos molestos de nuestros audios grabados con celular? Aprende, quédate y vamos. ¡Listo chicos! Entonces para poder ejercer este proceso en realidad es demasiado sencillo vamos a ingresar al link que les vamos a juntar en la descripción del video de la página media.io Allí podemos ver que ofrecen muchas herramientas, entre ellas conversador de audio, vamos a poder recortar también fragmentos de audio e inclusive comprimirlos. En este caso, para nosotros poder eliminar el ruido de piso, vamos a ingresar a esta opción que va a estar en la descripción de nuestro contenido y simplemente vamos a darle donde dice eliminar ruido ahora. Allí tendremos que arrastrar nuestro audio file. Nos llama mucho la atención aquí en Capital Soundstage. Miren todas las opciones que nos permite esta compañía. Tenemos digamos Voice Changer, podemos también extraer vocales, o sea, realmente es una aplicación muy buena. Simplemente pues nosotros tenemos que generar o registrarnos. En este caso yo lo puedo hacer con mi sesión de Google. Entonces ustedes se me lo podrían hacer y tan pronto digamos hagan su registro, pues ya van a poder digamos hacer como esa reducción de ruido. En este caso yo voy a arrastrar un audio que grabé pues digamos hace poco tiempo, realmente el día de ayer lo hice. Y tan pronto lo tengamos allí, simplemente vamos a decir qué queremos reducir. Miren que hay una opción que dice Wind Noise Reduction, ¿no? Entonces allí como podemos fijarnos, también podemos quitar o extraer solamente la voz, o quitar digamos estos sonidos que tienden a ser bastante molestos. En este caso pues vamos a quitar ese ruido del viento, ¿correcto? Y bueno, vamos a iniciar y él va a hacer digamos todo el proceso. Entonces ahorita vamos a reproducir digamos el audio sin la reducción de ese ruido, ¿cierto? Ambiente y vamos a escuchar luego pues digamos ya como queda el audio impreso, ¿no? Entonces una recomendación mientras estén descargando su archivo importante, conviertanlo a MP3. Yo particularmente lo hago con esta página de convertidor de audio, Online Audio Converter y pues digamos que pásenlo a la de mayor calidad. Ahora una vez tengan este audio convertido en MP3, simplemente lo vamos a arrastrar y otra recomendación es que en verdad este proceso pues es bastante lento. Entonces simplemente aquí no podemos digamos tener aún la muestra, pero podemos ir descargándola. Before tendríamos la versión antes y la versión justo después del proceso de conversión. Entonces vamos a ver allí, vamos a reproducirlo y digamos miremos el antes y el después, ¿no? En este momento estoy haciendo una demostración de la captura por parte de mi celular en las calles. Es como se pueden fijar, pues en realidad es bastante bueno. Obviamente hay pérdida en calidad en cuanto al ámbito de frecuencias altas. Sin embargo, el ruido de piso o ese ruido de ambiente pues sí se logra atenuar. Escuchémoslo una vez más. Aquí se haría el antes y luego el pues efectivamente después. En este momento estoy haciendo una demostración de la captura por parte de mi celular en las calles. Entonces vamos a... En este momento estoy haciendo una demostración de la captura por parte de mi celular en las calles. Entonces vamos a proceder a cargarla en la aplicación y pues ya vamos a ver la reducción que digamos... Entonces miren que es una herramienta en realidad bastante buena. Simplemente pues tendríamos que descargarlo directamente acá y podríamos hacer este proceso con cualquier audio. Recomendación, pues obtengan digamos primero ese archivo, ¿sí? En formato mp3, recuerden convertirlo a través de esta página. Simplemente ponen convertir mp3 y lo mandamos a la mayor calidad. Luego lo arrastramos aquí y bueno, ese vendría a ser como todo el proceso. Aquí hay otras herramientas, en verdad que son bastante buenas. Miren que tenemos también para remover vocales de cualquier canción. Tenemos digamos para cambiar el pitch de nuestro digamos audio file. Y podemos digamos hacer cortes. O sea, en realidad esta pestaña es bastante buena. Les voy a dejar también digamos este link adjunto a pues digamos nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado, realmente es un contenido básico pero realmente útil. Porque muchas veces tenemos muchos audio files, tenemos videos, etcétera, etcétera. Que pues digamos requieren procesarlos de esta forma. Entonces quedamos al tanto si tienen alguna otra observación. Chao. Chao. Chao.